Para la local libertadores, la China ya los puede brindar. En el término echa mucho de la cancha, de los dedos a chivar toda la gente. Y acá le vuelan todas las chichas. ¡Vamos el carbonero! ¡Hay que poner huevos! ¡Dan la vuelta en el estadio! ¡Que los jugadores! ¡Que están los colores! ¡Para la local!